Si quieres aprender a crear textos 3D como este, quédate hasta el final porque te voy a dar una iniciación a Cinema 4D al igual que te voy a regalar el editable y te voy a explicar como editar el editable así que este video es para todo el mundo, así que deja tu like, comenta y déjame tu suscripción si aún no lo estás así que vamos a darle y comenzamos con el tutorial Muy bien chicos, este es el archivo editable que les comentaba, está la interfaz de Cinema 4D en este caso me encuentro en la versión R15, es una versión que es bastante vieja pero le sirve a cualquier computadora y por eso lo hago en esta versión para que cualquier persona que quiera iniciarse con esto no tenga una limitante de hardware ya que este programa te va a servir prácticamente en cualquier computadora actual o que tenga varios años Entonces pues aquí vemos que tenemos diferentes barras, nos vamos a centrar únicamente en las que están por acá arriba y luego estas tres, yo suelo usar solo estas tres, hay cuatro y luego aquí a la derecha pues tenemos las capas con estas herramientas podremos desplazarnos tanto en todos los ejes, vertical, horizontal, hacia arriba, hacia abajo, en cualquier dirección con esta podremos acercarnos o alejarnos y con esta podremos desplazarnos de esta forma luego por aquí arriba pues tenemos diferentes herramientas esta por ejemplo es para mover, esta para hacer más grande o más pequeño un elemento esta para rotarlo y este cuadrito pues te indica la herramienta que estás seleccionando así que vamos a hacer un ejemplo para que las personas que quieran editar el texto puedan hacerlo simplemente van a esta parte y aquí vamos a seleccionar estos tres textos lo seleccionas presionando control y clic y luego aquí pues le cambias el nombre que tú quieras por ejemplo lo que tú quieras, por ejemplo hola das un clic afuera y ahí ya se te cambia si quieres que tenga todo el mismo tamaño pues tendrás que cambiarle si quieres que te encaje dentro del esquema de iluminación pues tendrás que cambiarle la escala así que le damos la escala por acá con esta herramienta y dando clic en la línea roja y listo y ahora simplemente con la herramienta de mover movemos todo se está moviendo todo en conjunto pues porque aquí los tengo seleccionados y también tenemos un efecto de afilar que es este que te permite hacer esta deformación por eso cuando yo lo voy moviendo hacia un lado o hacia otro tiene cierta, como una cierta deformación como si estuviera bombado ¿no? el texto te lo puedes quitar si quieres simplemente le das un clic aquí y se quita un clic aquí y le damos a suprimir y luego pues el de arriba sería lo mismo habríamos este archivo nulo que es un grupo y aquí lo cambiarías si le quieres cambiar el color tienes que crear ya los materiales los materiales lo vamos a aprender a hacer hasta el final del video así que si vienes por el editable ya te enseñé a hacerlo pero si quieres cambiar el color tienes que quedarte en el video si quieres descargarlo lo único que tienes que hacer es venirte al servidor de Discord que tienes el link en la descripción somos más de mil personas ya mil seiscientas personas y para verificarte tienes que ir al apartado de verificación y darle clic al aguacate a darle clic aquí a este emoji del aguacate ya tendrás la verificación y tendrás acceso a todos los apartados del servidor puedes comentar aquí puedes hablar en el chat general y aquí en el apartado de recursos pues tienes aquí el archivo descargable lo único que haces es entrar lo descargas a través de Google Drive y luego lo abras aquí en Cinema 4D para editarlo ahora vamos a pasar a los cracks de cracks que quieran aprender a hacer esto desde cero para ello voy a salirme a salirme del proyecto y también aquí es donde voy a enseñarles a cómo guardarlo y exportarlo al final del video así que repito tiene que quedarse hasta el final así que voy a cerrarlo cerrar todos le doy a que no quiero guardarlo que no me interesa que se guarde y listo esta viene siendo la interfaz básica inicial que vas a tener tú al abrir el Cinema 4D por primera vez y pues lo primero que tenemos que hacer es configurar el render cómo queremos que se renderice nuestro documento nuestras letras entonces vamos a ir a este apartado de esta ruedita y aquí tenemos esta ventana donde vamos a seleccionar las medidas de nuestro documento en este caso queremos una calidad HD así que vamos a poner 1920x1080 y luego podemos añadir ciertos efectos de renderizado y mientras vayas añadiendo más va a afectar en rendimiento tu computadora así que lo puedes poner al final antes de renderizarlo si quieres pero yo lo voy a hacer desde el inicio para que vean de una cómo queda entonces vamos a ir a efectos y aquí yo siempre activo la iluminación global y la oclusión ambiental hay más cosas que podemos añadir y como les comento según ustedes vayan configurando su render esto va a tener una repercusión en el acabado final también podemos mover aquí estos dos colores que esto es para que cuando vayamos a renderizar tenga más en cuenta lo que son las sombras y las luces así que queda bastante bien bastante bastante bien teniendo estos dos efectos activos ahora debemos de ir al apartado de guardar y aquí elegir el formato les recomiendo ponerlo en png para que puedan usarlo en cualquier editor de fotos cualquier programa y cualquier editor de video así que vamos a activar ahora el canal alfa aparte de transparencia y el alfa directo luego aquí vamos a seleccionar la ruta de guardado obviamente donde queremos que se nos guarde lo voy a guardar en esta misma carpeta del tutorial y aquí le ponemos un nombre vamos a poner ejemplo en este caso y listo ahora cerramos esta ventana y ahora sí estamos ya preparados para crear nuestro texto hay varias formas de hacerlo pero yo lo voy a hacer de la que yo considero más fácil porque podemos editarlo las veces que queramos vamos a mode graph y ahora tenemos este efecto de mode text y aquí tendremos nuestro texto como les comentaba al inicio aquí tenemos estas herramientas con las cuales no podremos desplazar alrededor del documento y ahora una vez que nos entremos vamos a modificar nuestro texto vamos a poner en este caso voy a poner el nombre del canal que viene siendo viegas y ahora también podemos ver que aquí abajo tenemos lo que son las tipografías y diferentes ajustes así que vamos a seleccionar ahora una tipografía que nos guste yo en este caso voy a usar una que tengo instalada que se llama Akira la tenemos por acá y ahora voy a hacerlo más pequeño voy a escalar el texto voy a abrir la herramienta de escalar y moviendo esta barra color rojo pues podemos hacerlo más pequeño moviéndolo hacia la izquierda ahora vamos a dar nuevamente clic aquí a mode text y aquí podemos ver que tenemos la profundidad las subdivisiones y un montón de cosas a nosotros nos importa la profundidad que viene siendo el grosor que tiene nuestro texto entonces vamos a aumentarlo simplemente dando clic aquí y expandiéndolo hasta donde queramos damos un clic y lo movemos hacia arriba el mouse y luego pues vamos al apartado de las tapas aquí tenemos el apartado para que va a hacer que nuestro texto se vea más bonito con acabados más suaves y se vea bastante mejor así que vamos a activar la tapa con canto y luego aquí abajo otra vez tapa con canto uno viene siendo la parte de delante y la otra la parte de detrás luego aquí vamos a configurarlo la siguiente manera en este caso voy a poner un número 2 en cada uno de estos apartados digamos 2, 2 y 2 y como podrán darse cuenta ahora miren lo suave que se ven los bordes queda mucho mejor que al inicio luego aquí tenemos el tipo de canto que es como queremos que se ven los bordes aquí podemos probar con muchos tenemos el lineal el cóncavo dos pasos por ejemplo el de dos pasos queda muy bonito también tenemos el de grabado que es la ala inversa que nos queda como una especie en una especie de borde y pues aquí puedes ponerlo realmente como tú quieras yo en este caso lo voy a dejar en lineal luego aquí tenemos estos botones que nos van a ayudar para las letras que tengan agujeros pues que se expanda los agujeros de esas letras y pues aquí si queremos limitar esa limitar los bordes entonces pues aquí ya ustedes lo dejan como gusto personal yo en este caso lo voy a dejar así si quieres puedes pasar al video y copiar la configuración que realmente es sencillo ahora vamos a duplicar este texto dando un clic y presionando control C y control V y ahora tenemos dos textos sin embargo están en la misma posición por lo tanto no logramos verlo entonces debemos de ir a la herramienta de mover y con la flecha azul lo movemos hacia atrás y aquí podemos ver que efectivamente tenemos dos textos ahora lo que debemos de hacer es aumentarle la tapa de canto para que se vea más grueso o más grande que el otro aunque tenga la misma dimensión y de esta manera pues podremos usar por ejemplo dos colores en este caso yo aquí lo estoy agrandando y no se va a percibir mucho pero en realidad está más grande lo que pasa es que no tenemos dos colores así que ahorita cuando le pongamos otro color van a notar la diferencia queda súper bien entonces pues aquí podemos ir ajustando si queremos un texto que tenga más longitud es decir más profundidad o menos y también pues el grosor de los bordes y el tipo de bordes que quieras y todo eso así que simplemente cuestión de ir configurándolo a su gusto ahora vamos a añadirle color para añadirle color tenemos que crear los materiales así es como funciona en este programa para ello debemos ir a este apartado y darle dos clics damos un doble clic y aquí se nos crea nuestro material ahora le damos nuevamente doble clic dentro del material y aquí se nos abre esta ventana y en esta ventana es donde podemos crear los colores los materiales y hacer un montón de cosas es algo muy extenso que puedes ir experimentando yo lo voy a hacer con unos colores sencillos con unos materiales sencillos para que no se haga infinito este tutorial porque quiero que aprendas a realizar todo esto así que vamos a ponerle cualquier color digamos que en este caso vamos a hacer un color blanco y luego por aquí tenemos luminosidad vamos a bajar el brillo aquí podemos ir configurando cada uno de los elementos la fuerza del brillo la fuerza de si queremos que sea más reflectante o menos esto es todo muy 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 personalizable así que es cuestión de que lo hagas a tu gusto entonces yo voy a hacer uno de esta manera color blanco simplemente color y luminosidad blanco y ahora lo vamos a poner en el texto de delante lo podemos arrastrar y soltar directamente aquí o lo podemos soltar directamente arrastrándolo hacia las capas ahora vamos a crear un segundo color damos doble clic y vamos a poner por ejemplo en el de atrás vamos a hacerlo color azul así que vamos a seleccionar color vamos a nuevamente al selector de color y le ponemos digamos este color azul o algo similar luego podemos añadirlo aquí que si queremos que tenga reflexión que se vea para que se refleje con las luces y queda bastante bien un efecto así de espejo luego por aquí queremos añadirle luminosidad en este caso se la quiero poner color un azul clarito y aquí van viendo una miniatura después de cómo va quedando luego si quieres darle textura también tienes diferentes texturas vamos a seleccionar por ejemplo en color vamos a textura le damos clic aquí y aquí en superficies pues tenemos todas estas superficies que nos trae ya por defecto el programa sin embargo si tú quieres cargar tus propias texturas que descargas de internet por ejemplo un metal una textura de oro o cualquier textura que te guste le das clic aquí y pues aquí lo cargarías digamos que voy a cargar esta y pues aquí van viendo cómo queda con esta textura en este caso yo lo voy a hacer con la meramente con las opciones de programa así que vamos a superficies y digamos que queremos una de metal entonces aquí tenemos el metal y también puedes personalizar ese metal por eso les digo es totalmente personalizable y es un mundo le damos un clic aquí y podemos aquí seleccionar aquí los colores que queremos que tenga nuestro metal y aquí en frecuencia pues si modificamos este número podemos ver que tendremos diferentes resultados entonces ahora vamos a agarrar este material lo vamos a soltar en el texto que está por detrás ahora ya tenemos dos colores como les comentaba y al este texto el de atrás ser más grueso pues va a tener mayor visibilidad que el de adelante que el color blanco entonces esto lo podemos verificar yendo a las tapas de cada uno de los de los textos y aquí pues aumentarlo o hacerlo más pequeño lo que ustedes quieran entonces todo muy muy personalizable como les comentaba ahora si renderizamos veremos que nuestro texto ya tiene color pero le falta una cosa necesitamos luz se ve bastante básico entonces nos falta iluminación para tener luces y sombras como lo vamos a hacer pues sencillo vamos a la herramienta de esta bombilla y damos un clic sostenido y pues aquí tendremos diferentes tipos de luz las luces que yo utilicé son las luces de foco sin embargo tú puedes elegir otras incluso puedes crear un cielo y darle color al cielo es algo muy personalizable si damos clic sostenido aquí pues aquí tenemos cielo entonces como puedes ver entonces puedes ponerle los materiales al cielo y esto va a hacer que se vea totalmente diferente si yo la renderizo pues tenemos un resultado muy diferente todo muy blanco entonces por eso les comento que dependiendo de cómo ustedes iluminen su escena pues van a tener diferentes resultados así que esta luz de foco que añadimos podemos nosotros moverla y rotarla y ponerla en la dirección que nosotros querramos como podemos ver también tenemos estos puntos amarillos que nos van a permitir seleccionar si queremos hacerla más abierta o más cerrada entonces aquí pueden ir configurando su escena y su esquema de iluminación como si fuera en la fotografía o cualquier otra situación donde la luz sea algo primordial entonces aquí también le podemos cambiar el tamaño moverla y elegir cada uno de estos parámetros yo en este caso lo voy a duplicar con control c con control c y control v y esta la voy a mover hacia la derecha para que el texto esté perfectamente iluminado me voy a situar con esta herramienta de rotación y ahora le damos clic a la flecha roja y ahora simplemente pues yo lo voy a rotar y seleccionar de la forma que más nos guste entonces pues aquí tenemos estas dos luces ahora podemos crear otro tipo de iluminación tenemos esta la luz normal que viene siendo el equivalente a una bombilla como lo pone aquí en el ejemplo en la miniatura y pues podemos moverla y por ejemplo si la queremos poner por detrás vamos a tener una iluminación como de contraluz que nos va a servir también para iluminar un poco el texto y hacerle como una especie de recorte con la iluminación así que es todo muy personalizable y lo mejor de todo es que también le podemos dar colores a las luces así tal cual como las luces que yo tengo aquí RGB yo puedo agarrarla en el programa y plasmarlo por ejemplo el color aquí de la luz blanca pues si yo quiero hacerlo azul lo podemos hacer azul y miren como va cambiando aquí ya se nota la diferencia que le está afectando este color azul que tenemos entonces vamos a duplicar con control C control V estas luces y miren como va cambiando la cosa ya es muy diferente ahora cuando lo vaya a renderizar se va a ver muy diferente pero antes de hacerlo quiero mostrarte que también puedes añadirle la sombra la podemos activar que las luces te reflejen una sombra entonces para ello vamos a seleccionar las luces que están al frente que son estas dos las luces focales y luego vamos aquí al apartado de sombra y vamos a activar el tipo de sombra que queramos en este caso quiero activar una sombra suave y vamos al siguiente y hacemos lo mismo sombra suave ahora vamos a activar el render y vamos a ver el resultado muy bien esto es otra cosa ya es completamente diferente a lo que hicimos al inicio así que ahora vamos a duplicar este texto el texto color blanco control C control V y lo voy a poner por detrás y nos vendría quedando de esta manera ahora queremos que el texto de atrás sea más brillante así que voy a crear otro material y en este caso voy a ponerlo todo color blanco pero la luminosidad si la voy a poner al 100% ahora está luminoso este texto este color brillante lo voy a poner por detrás y ahora debería cambiar un poco la cosa y aquí tenemos este resultado si yo lo renderizo vamos a ver ahora como queda muy bien aquí pueden ver que cada vez va teniendo más forma ahora si queremos añadirle los bordes que tenía el texto que les mostré estos bordes digamos esto se hace con un efecto que se llama formación de átomos ahora vamos a agregar esa formación de átomos pero primero vamos a organizar estos textos de la siguiente manera vamos a presionar control y un clic a cada uno de ellos y presionamos las teclas alt más g para que de esta manera se agrupen de esta manera un archivo nulo que viene siendo el equivalente a un grupo en photoshop vamos a hacer lo siguiente con las luces y alt g y aquí le vamos a poner luces de esta manera trabajamos de una forma más organizada ahora vamos a duplicar este texto el frontal que dice viegas en color blanco y lo vamos a duplicar control c control b y digamos lo vamos a colocar dentro del mismo archivo nulo y ahora vamos a crear la formación de átomos damos un clic aquí y vamos a formación de átomos lo arrastramos dentro del archivo nulo y ahora vamos a darle un clic sostenido para que ahora vamos a darle un clic sostenido para que se nos ponga esta flecha de esta manera y así la formación de átomos detecte que queremos modificar este texto ahora vamos a darle clic en la formación de átomos y aquí vamos a modificar estos números para que no nos queden de esta manera vamos a ponerlo en dos centímetros y en dos centímetros por ejemplo y luego podemos ir a la capa de texto y aquí modificar las tapas porque las tapas van a afectar todo lo que le hagamos al texto va a afectar en el acabado final de cómo queda la formación de átomos por ejemplo si aquí yo lo cambio y le quito el limitar se ve de una forma o de otra y así sucesivamente y luego aquí también en las subdivisiones lo quiero poner en dos que creo que es el mínimo al mínimo estrés y ahora pues podemos irlo moviendo inclusive y así tener diferentes resultados aquí ya es cuestión de que cada uno vaya haciendo los ajustes que quieras y luego le podemos dar color entonces por ejemplo podemos agarrar este color azul y arrastrarlo a la formación de átomos y nos queda de esta manera muy bien ahora para que no se nos vean estos bordes por detrás lo que debemos de hacer es seleccionar el texto y en la profundidad la vamos a bajar con la flecha y de esta manera pues lo vamos a hacer lo más pegado posible para que nos quede como una línea y no se vea por detrás que nos queda tan bien ahora nos queda de esta manera y la verdad está mucho mejor ahora vamos a renderizarlo y vamos a ver el resultado y aquí lo tenemos está súper bien el acabado ahora podemos hacer muchísimas cosas por ejemplo podemos deformarlo para tener este tipo de acabado que hice por acá ya les voy a explicar cómo hacerlo simplemente debemos de abrir este panel que tiene todas estas modificaciones en este caso el que utilice fue el de afilar pero también tenemos el de sesgar por ejemplo podemos el de enroscar vamos a probar el de enroscar para que vean cómo queda que queda súper bien vamos a meterlo lo único que tenemos que hacer es abrir el nulo que creamos al inicio y meterlo dentro del nulo y de esta manera todo lo que esté dentro de esta carpeta dentro de este nulo pues va a ser afectado y con estas flechas de movimiento pues podemos seleccionar de dónde queremos que parta luego yendo a este apartado aquí abajo podemos ver que tenemos para modificar el tamaño de esta caja que es el modificador que vamos a utilizar ahora pues simplemente vamos al ángulo y aquí escogemos el ángulo que queremos darle al texto y esto lo pueden hacer con cada uno de los ajustes que tiene aquí este programa ahora vamos a renderizar y van a ver que queda totalmente diferente queda muy muy original entonces pues podemos modificarlo ahora también podemos hacer otros tipos de ajustes que es convirtiendo el texto en editable y podemos manipular cada una de las letras de forma independiente es decir que una tenga una rotación que otra tenga un tamaño más pequeño más grande o que estén viendo lugares diferentes y queda súper bien ya les voy a mostrar cómo hacerlo y pues le voy a mostrar también cuál fue el efecto que hice para que me quedara como el de la miniatura vamos al de afilar ponemos aquí el de afilar y lo movemos igual lo mismo es una caja que nos va a permitir modificarlo vamos a la fuerza y pues aquí pueden elegir qué tanta fuerza aplicarle aquí podemos mover todos estos parámetros y eso sería todo es bastante sencillo realmente simplemente es escoger qué configuración queremos hacer y ir haciendo pruebas luego aquí solamente tendríamos que seleccionar el ángulo en el que queremos guardar el texto y listo ahora si queremos hacer todos estos textos de una forma editable para poder manipular letra por letra y darle diferentes tipos de rotación lo único que tenemos que hacer es darle clic al texto darle clic aquí y aquí ya lo habremos hecho editable ahora el inconveniente es que tendríamos que modificar como somos tres estamos utilizando tres textos tendríamos que mover cada una de las letras de los tres textos para que nos quede de una forma correcta por ejemplo la B pequeña recordemos que tenemos tres capas entonces si queremos que las tres B pequeñas tengan como el mismo tamaño o la rotación pues tendremos que abrir cada uno de estos grupos y darle un clic y control clic y control para que quede seleccionada esa letra entonces aquí la tenemos ahora podemos agarrar por ejemplo y abrir la escala y hacerla más grande como pueden ver aquí me faltó agarrar inclusive la que está dentro de la formación de Atom en realidad son cuatro entonces le doy un clic aquí y aquí ahora sí tengo la B pequeña entonces aquí lo tengo aquí la tengo y aquí la tengo ahora pues abrimos la herramienta de escala y la podemos estirar o hacerle al tamaño que queramos lo bueno de esto es que podemos por ejemplo rotarla y darle diferentes movimientos lo que esto te va a permitir crear diferentes resultados muy muy originales y pues te da más más opciones de personalización no simplemente haciendo estos textos editables ahora lo malo es que ya valga la redundancia ahora no lo vas a poder editar no vas a poder cambiar el texto entonces tienes que hacerlo una vez ya estés 100% seguro de que ese va a ser el texto final y que no tendrás que cambiar la palabra o hay algún problema de ortografía etcétera etcétera pues esto esto vendría siendo todo simplemente es cuestión de nosotros personalizarlo y ahora vamos a darle aquí una personalización rápida para ya ir terminando este texto y luego ir a renderizar muy bien esta es la personalización que le di al texto y ahora simplemente tenemos de renderizarlo así que vamos a darle click aquí y vamos a ver el resultado final va a tratar un poco recuerden que añadimos diferentes filtros a la hora de crear este render por lo que va a tardar un poco dependiendo de tu computadora y dependiendo de la cantidad de filtros y de texturas que le hayas añadido va a tardar más o menos así que hay que tener paciencia suele ser rápido porque son cosas sencillas solamente un texto así que vamos a ver cómo nos queda aquí podemos ver el resultado me está gustando y luego lo vamos a pasar a photoshop para ya ver el resultado final en otro programa que es la idea que es lo que vamos a realizar realmente con estos textos así que aquí ya está terminando como pueden ver cada cuadrito de esto significa un núcleo de tu procesador así que mientras más núcleos tenga pues más rápido va a funcionar aquí eliminé una prueba que tenía y vamos a reemplazarlo para ver el resultado ahora voy a cambiar el fondo el grado radial y muy bien este vendría siendo el resultado espero que hayas llegado hasta el final del video si es así te mando un abrazote ya que son muy pocas las personas que llegan hasta el final realmente coméntame si llegaste hasta el final porque me gustaría darte tu corazoncito en los comentarios y darte un grandioso like también te recuerdo que te puedes suscribir si quieres más contenido como este y recuerda unirte al canal de Discord ya que vamos haciendo diferentes dinámicas y comparto muchos recursos te invito a seguirme en mis demás redes sociales que te dejo por acá y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!